En los últimos años hemos visto el relanzamiento de varias franquicias, especialmente de películas de terror y de superhéroes, unas definitivamente mejores que otras. Hoy vamos a hablar de los cuatro fantásticos. Soy Andrés Lopera Sánchez, bienvenidos a este alucine. I'm building something. Shu, Reed, Ben y Johnny son cuatro personajes alrededor de un experimento científico, quienes adelantan su misión a un mundo paralelo en el cual son expuestos a una radiación cósmica imprevista y, como resultado, adquieren superpoderes. Sue se puede hacer invisible, Reed adquiere superelasticidad, Ben se convierte en roca y Johnny puede prenderse fuego y volar. Así se convierten en los cuatro fantásticos. En este reinicio de la franquicia del equipo de superhéroes de Marvel, tenemos a Kate Mara, a quien vimos en House of Cards como la mujer invisible, y a Miles Teller como Mr. Spider, fantástico, quien interpretó al baterista frenético de Whiplash. También están Jamie Bell y Michael B. Jordan. Esta es una película perfecta para los seguidores de las películas de superhéroes y de los cómics. El fin de tu mundo es el comienzo de mí. Él es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que nosotros. Él es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que nosotros. Él es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que nosotros.